¡Suscríbete! Y a Jesús me ha dado su perdón Y a Jesús me ha dado su perdón Con su sangre mis pecados ha borrado Por eso ya soy salvo de la condenación Con su sangre mis pecados ha borrado Por eso ya soy salvo de la condenación Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados el perdono Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados el perdono Seguimos alabando nuestra libertad Que Él nos ha dado Música Fue tu gracia la que me alcanzó Señor Desde el cielo Desde el cielo tuviste compasión Cuando vistes que me hundía en el pecado Tus bondadosas manos me dieron salvación Música Cuando vistes que me hundía en el pecado Tus bondados Tus bondadosas manos me dieron salvación Y a mis pecados Ahora soy libre Ahora soy libre Ahora soy libre Y a mis pecados el perdono Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre y a mis pecados el perdono. Música Música